Primero, estoy al tanto porque soy parte del Consejo Deliberante de esta gestión de Fernando como presidente. Sé que son casi 20 millones de pesos, me parece un monto realmente muchísimo. Esto habría que sumar al presupuesto nuevo, o sea, la aprobación del nuevo presupuesto. Es plata que hay que sacar al vecino de Posada, no me parece por ahí tan... como para decir no, que se haga cargo el que viene. Porque si a mí mañana me toca presidir el Consejo y yo voy a dejar un bagallo para el que viene, yo no pienso en una ciudad futuro, no pienso en una Posada que en lugar de endeudarnos tenga que producir, o sea, yo creo que no. Acá el que cometió el error que se haga cargo y si lo tienen que pagar los vecinos que salga quien estuvo a cargo en ese momento decirle a los vecinos, culpa mía.